La directora municipal de educación Gloria Deys explicó cuáles son las edades establecidas para los diferentes niveles educativos. Nivel de pre básica, primer grado los niños son de 3 años, a cumplir al 30 de abril. En segundo grado de pre básica son 4 años y el tercer grado son 5, todos ellos con la condición de que los niños lo pueden cumplir el 30 de abril. En primer grado de educación básica puede cumplir el niño los 6 años al 30 de abril. Y así sucesivamente se va dando de forma escalonada lo que es la edad de los niños. Decirle también que en los programas alternos hay una disposición que han mandado que los niños que trabajan es el que tiene acceso a lo que estos programas alternos como digamos CEMED o IER. Entonces, pero ahí tienen que justificarlo con la constancia de trabajo otorgada por el patrono, ¿verdad? Que esa debe de estar refrendada también en el Ministerio de Trabajo. Sabemos que el Código de Trabajo le permite a los niños de 14 años cuando los padres y madres por alguna razón, ¿verdad? No pueden realizar trabajo o que tienen alguna condición. Entonces ya le dice el proceso que se debe de seguir. A nadie se le debe de negar el acceso a la educación. Ahora, ¿qué pasa con un alumno que tenga 5 años y tenga ya su certificación del kinder, pero cumple años después del 30 de abril? Visitaremos al centro educativo que emitió ese diploma porque desde el año pasado se emitieron oficios donde dice cuál es la edad cronológica que debe de estar el niño en cada grado. Esto se debe de respetar. Se debe de respetar y se debe de aplicar. Para el nivel básico, un niño puede cumplir sus 6 años como tiempo límite el 30 de abril. De lo contrario, no puede ser matriculado en ningún centro educativo. Estos lineamientos para las edades permitidas fueron brindadas con anticipación para impedir confusiones. Para Metro TV Noticias, el canal de La Familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.